Muy bien, buenos días compañeros, damos inicio a esta sesión de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Compate a la Corrupción, es nuestra tercera sesión, para lo cual le pido en primer lugar a nuestra compañera secretario, nos pase la lista de asistencia para verificar el currón. Así es, el presidente Ciudadana Jaime Mercado, presente. El ciudadano José Mario Íñiguez Franco, presente. La ciudadana Karina González Pérez, justificó. La ciudadana Juliana Arlene Marieta Alvarado Alvarado, presente. Habemos cuatro, tres de cuatro hay corum. Sí, muchas gracias. Declarando el currón y válidos los acuerdos que en ella emanen, le solicitamos, compañera, por favor nos lea la propuesta del orden del día. Así es, número uno, registro y asistencia y declaración de currón, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, solicitud por parte del titular del órgano interno de control para que se autorice la conformación del Comité Municipal Anticorrupción de conformidad con el artículo 12 del Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Número cuatro, mediante acuerdo de ayuntamiento número 073-2021-2024 de fecha 2 de diciembre del 2021, se autorizó a turnar a la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción la solicitud del ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, mediante la cual presentó una iniciativa para la constitución e integración del órgano público descentralizado denominado Consejo Municipal del Deporte de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Comude. Número cinco, puntos varios. Número seis, clausura. ¿Es cuánto, presidente? Sí, muchas gracias. ¿Están de acuerdo en autorizar el orden del día por levantar su mano? Gracias. Continuamos con el punto número tres. Punto número tres, solicitud por parte del titular del órgano interno de control para que se autorice la conformación del Comité Municipal Anticorrupción de conformidad con el artículo 12 del Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ¿Es cuánto? Sí, muchas gracias. Compañeros, tenemos un reglamento que data del año pasado, autorizado por el ayuntamiento de la administración anterior, que se llama Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción del municipio de Tepatitlán de Morelos. En su artículo 12, ordena la integración de un comité anticorrupción, que sería esta la primera ocasión en que se autoriza la integración del mismo y señala ese artículo 12 del reglamento que menciono, que deberá estar constituido por el presidente municipal o quien esté de signe, el presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del municipio, un integrante de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el síndico municipal o quien esté de signe, el titular del órgano interno de control, el titular de la unidad de transparencia y un secretario técnico que será designado de entre los integrantes del comité, con excepción del presidente municipal, y los demás integrantes que el comité considera necesario incluir, pero esto sea que siempre y cuando sea por unanimidad de los integrantes de la comisión. Derivado de este artículo, nos dimos a la tarea de investigar quiénes son los titulares del mismo y en este caso el dictamen que les proponemos quedaría de la siguiente manera, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presidente municipal, el ciudadano Emiliano Valadez Fernández, que es el presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del Municipio, su servidora, la regidora Susana Jaime Mercado, el síndico Rigoberto González Gutiérrez, el titular del órgano interno de control, José de Jesús Landeros Cortés, la titular de la unidad de transparencia, Marta Gómez Villegas, y un secretario técnico que en la primera sesión se hará la designación de entre los mismos que estaría integrado. ¿Es cuánto, compañeros? ¿Si tienen alguna observación, opinión o sugerencia? ¿Sí? ¿Si están de acuerdo en conformarlo de esta manera, a favor de levantar su mano? El mismo será turnado a sujetarlo a acuerdo de ayuntamiento en la siguiente sesión. Gracias. Punto número cuatro, compañera. Mediante el acuerdo de ayuntamiento número cero setenta y tres, guión veinte veintiuno, diagonal veinte veinticuatro, de fecha del dos de diciembre del veinte veintiuno, se autorizó turnar a la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, la solicitud del ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete, mediante la cual presentó iniciativa para la constitución e integración del organismo público descentralizado denominado Consejo Municipal del Deporte de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, COMUDE. ¿Es cuánto, presidente? Sí, muchas gracias. Como ustedes tienen el conocimiento, y aquí también la compañera, por el hecho de que también se derivó a su comisión y ya ha estado trabajando en el tema, personalmente me di a la tarea de realizar la investigación que en realidad no arroja muchos detalles, más que dos cosas, el tiempo y los recursos. El tiempo porque es un acuerdo de ayuntamiento en el que se autoriza la creación del COMUDE en el mes de abril del año del dos mil dieciocho, previo a que el mismo regidor de deportes que en esa ocasión estaba solicita licencia para contender por un cargo de elección popular, el mismo, y la comisión no le dio seguimiento. Por lo tanto, en ese periodo no se trabajó respecto a eso y ya una vez que entra el nuevo gobierno, que es el ayuntamiento anterior, tampoco se le da el seguimiento. Primero, porque después de analizar los recursos con los que cuenta y todo lo que implica hacer un organismo público descentralizado del deporte, cayeron en la cuenta que por lo pronto no era conveniente y que siguiera como sigue en la actualidad. Entonces, esos son los argumentos que nosotros investigamos con los funcionarios anteriores y también en este caso con la tesorería. Así es, bueno, de acuerdo a este punto, nosotros nos hemos dado trabajo de buscar, hemos estado, ya bajamos el acuerdo de ayuntamiento, donde hay cosas que no son, pues ahora sí que factibles para nuestro actualidad del gobierno. Por ejemplo, en ese acuerdo nos marca que después de nueve años la nómina pasará a ser completamente del comude, cosa que no puede pasar. El comude tiene que operar porque está de acuerdo a la ley, pero en bajo a otras condiciones, porque si bien ahí lo pusieron muy similar a lo que en su momento fue a Estepa, pues sabemos que no toda la población va a consumir agua y no el 100% de la población va a ir a las unidades deportivas. Entonces es difícil, pero sí se puede hacer esa transformación a comude siempre y cuando sea con lo que estamos viviendo actualmente. Por encomienda de nuestro presidente, fuimos ya a varios lugares que tienen comude, estamos trabajando con el comude Tlaquepaque, con Zapopan, con Aguascalientes, estamos haciendo un estudio, vamos a tener que, pues ahora sí que ese acuerdo de ayuntamiento bajarlo porque no está bien hecho y volverlo a subir, pero ya ahora sí con el estudio previo que tenemos, como decía la regidora, yo también estuve buscando por varios lados a quien este acuerdo ni siquiera dice de quién se iba a hacer cargo, cómo iban a quedar los trabajadores o quién los iba a comisionar o cómo iba a ser el pago de su nómina. Entonces, todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta, ya se está haciendo el estudio para presentarlo la próxima semana. Muy bien, algo más. Nosotros tendríamos, en el caso de la comisión, dar cuentas del resultado de la investigación, por lo que sugiero que ya cuando la comisión de deportes trabaje también sobre el resultado de la investigación, porque tendríamos que dar respuesta a la petición del regidor por escrito, entonces lo haríamos conjuntamente. Perfecto, así es, sí. Quien está de acuerdo de dar contestación, adelante. Quinto punto. Puntos varios. ¿Alguien tiene alguno? No. Punto número seis, clausura. Clausuramos la sesión siendo las doce cincuenta y tres del día de hoy, lunes, tres de enero del dos mil veintidós. Muchas gracias, compañeros. Gracias.